¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol. ¡Nos espera! A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Senegal contra Camerún. Saca el pelotazo largo. Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran bien, están compactos. Creo que por afuera van a tener más espacio para desbordar. Intenta alejar el peligro de su área. Chupa Moutin. ¡Qué contra tienen, por favor! Viene con pelota dominada y la pica. ¡Qué bien se escapó! Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Se la saca de encima. Buen despeje en zona peligrosa. Hay una pasividad excesiva en ambos equipos y como consecuencia, el nivel del encuentro es muy flojo. Muy buen control. Lincoln arriba, cabezazo. Sin problema la atajada del arquero. Esta no es una atajada cualquiera. La saca fuerte hacia arriba. Koulibaly. Koulibaly. La juega hacia arriba. La tira hacia adelante. Rechaza la pelota. Bien defendido. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Se la saca de encima. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Gran maniobra. La tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Impresionante disparo. Bien el arquero. Fenómena. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Mete el centro. No, si no, demasiado largo el pase. La saca fuerte hacia arriba. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Pelotazo al área. Ahí va, puede tirar. Otra vez, pero qué mal está definiendo hoy. Pusieron contra las cuerdas al rival generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. Se la saca de encima. A ver si la puede controlar. Mira el reloj y marca. Qué marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos, nos vamos al descanso. Senegal no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha amparidad entre ambos equipos. La gente vino a gritar goles, a sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está 0 a 0. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. Senegal ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. La juega bien hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. La juega profunda. Qué bien se desmarcó por afuera. Cambia y la manda al centro. La tira larga cerca del área. La tira larga, evitando el medio campo. O las defensas son muy buenas, o los ataques son muy, pero muy pobres. Seguimos 0 a 0. Atención, pelota, cabecea, puede ser. Está buscando meter el balón. Magnífico lo que hizo. Qué bien lo vio. Y le pega el arco. ¡Qué calidad! Están tomando muchos recaudos para marcar. Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más. Es que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. Camerún va a realizar una modificación. Un par de piernas frescas. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizás para romper la defensa por los costados, o para aprovechar alguna contra. La saca fuerte allá arriba. Ahí va. ¡Oportunidad de gol! Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Se la saca de encima! ¡El cambio de frente! ¡Ninguno de los dos equipos puede sacarse de diferencia! ¡Saca el remate! ¡Qué atajada, por favor! ¡Magnífico el uno! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! ¡Ahí va el cabezazo! ¡Ahí está el arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un buen cantado. ¡Ahí va el cabezazo! ¡Buenas chances para la contra! Chupo Moutin. La saca fuerte allá arriba. ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! Falta imaginación, idea, los delanteros están siendo anulados por completo por la defensa rival. La abre al sector izquierda. ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Se la saca de encima! ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Falta infracción, hay tiro libre. La saca con los puños. ¡Buen pase! La saca lejos, bien lejos. Todavía vamos cero a cero. Y entramos en tiempo adicionado. La saca fuerte hacia arriba. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. Hoy los delanteros no estuvieron derechitos, prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas. Empate amargo, cero a cero. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Como dicen algunos, cuando no podés ganar, no es malo empatar. No era el resultado que esperaban, pero seguro que habrá varias cosas positivas para rescatar. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo de Paoli, junto a mi compañero Diego Latorre. Muchas gracias y muy buenas noches.